El fútbol A mí lo que más me ha gustado ha sido el entrenamiento, porque nos hemos entrenado muy bien y hemos aprendido muchas cosas. Me ha gustado mucho el fútbol, porque nuestro profe es muy bueno y nos ha hecho cosas muy divertidas. A mí lo que más me ha gustado han sido los entrenamientos, porque seguro que el año que viene en nuestro colegio vamos a mejorar. A mí lo que más me ha gustado ha sido los entrenamientos y las clases de inglés, son todo muy divertido. Me ha gustado mucho estar y quiero volver la semana que viene. Me ha gustado todo, he hecho un poco de gracias. Me ha gustado también la piscina. Ha conseguido su primera estrella. Le he conseguido la primera estrella y me la ha arrancado. Esta estrella. ¿Y por qué la conseguiste? Porque se portó bien en inglés. ¡Correcto! ¡No! 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 Gracias por ver el video.